Muerte de Narciso Que muere de rodillas Y en su celo se esconde y se divierte Vertical desde el mármol no miraba la frente Que se abría en loto húmedo Enchillido, sin fin, se abría la floresta Al airado redoble en flecha y muerte No se apresura tal vez su fría mirada Sobre la garza real y el frío tan débil del poniente Grito que ayuda a la fuga del dormir Llama fría y lengua alfilerada Rostro absoluto, firmeza mentida del espejo El espejo se olvida del sonido y de la noche Y su puerta al cambiante pontífice entreabre Máscara y río, grifo de los sueños Frío muerto y cabellera desterrada del aire que la crea Del aire que le miente, son De vida arrastrada a la nube Y a la abierta boca negada en sangre que se mueve Ascendiendo en el pecho solo blanda Olvidada por un aliento que olvida y desentraña Olvidado papel, fresco agujero al corazón Saltante se apresura y la sonrisa al caracol La mano que por el aire líneas impulsaba Seca, sonrisas caminando por la nieve Ahora llevaba el oído al caracol El caracol enterrando firme oído en la seda del estanque Granizados toronjiles y ríos de velamen congelados Aguardan la señal de una mustia hoja de oro Alzada en espiral Sobre el otoño de aguas tan hirvientes Dócil rubí queda suspirando en su fuga ya ascendiendo Ya el otoño recorre las islas no cuidadas Guarnecidas islas y aislada paloma muda Entre dos hojas enterradas El río en la suma de sus ojos anunciaba Lo que pesa la luna en sus espaldas Y el aliento que enalo convertía Antorchas como peces Flaco garzón trabaja noche y cielo Arco y cestillo y cierpes encendidos Carámbano y lebrel Pluma morada, no mojada Pez mirándome, sepulcro Ecuestres faizanes ya no advierten Manos sin eco Pulso desdoblado Los dedos en inmóvil calendario Y el hastío en su trono se jijunto Lenta se forma, ola en la marmorea cavidad Que mira por espaldas Que nunca me preguntan En veneno que nunca se pervierte Y en su escudo Y en su escudo ni potros ni faizanes La puente que humedece el sueño La ausencia El espejo ya en el cabello que en la playa extiende Y al aislado cabello pregunta Y se advierte Y se advierte Y se advierte en el cabello que en el cabello que en la playa extiende Y se advierte en el cabello que en la playa extiende Y se advierte en el cabello que en la playa extiende Y se advierte en el cabello que en la playa extiende Y se advierte en el cabello que en la playa extiende Convocados se agitan los durmientes Fruncen las olas batiendo en torno de ajedrez dormido Su insepulta tiara Su insepulta madera blanda el frío pico del hirviente cisne Reluce muelle Falsos diamantes Pluma cambiante Terzo atlas Verdes chillidos Juegan las olas Blanda muerte el relámpago en sus venas Ahogadas cintas Mudo el labio las ofrece Orientales estillos cuelan agua de luna Los más dormidos son los que más se apresuran Se entierran Pluma en el grito Silbo enmascarado Entre frentes y garfios Estirado mármol como un río Que recurva o aprisiona Los labios destrozados Pero los ciegos no oscilan Espirales de heroicos tenores Caen en el pecho de una paloma Y allí se agitan hasta relucir como flechas en su abrigo de noche Una flecha destaca Una espalda se ausenta Relámpago es violeta si alfiler en la nieve Y terco rostro Tierra húmeda ascendiendo hasta el rostro Flecha cerrada Polvos de luna y húmeda tierra El perfil desgajado en la nube que es espejo Frescas las balbas de la noche Y límite airado de las conchas en su cárcel sin sed Se destacan los brazos No preguntan corales en estrías de abejas Y en secretos confusos Despiertan recordando curvos brazos Y engaste de la frente Desde ayer las preguntas se divierten o se cierran Al impulso de frutos polvorosos o de islas donde acampan Los tesoros que la rabia esparce Adula o reconviene Los donceles trabajan en las nueces Y el surtidor de frente a su sonido En la llama fabrica sus raíces Y su mansión de gritos soterrados Si se aleja Recta abeja El espejo destroza el río mudo Si se hunde Media sirena al fuego Las hilachas que surcan el invierno Tejen blanco cuerpo en preguntas de estatua polvorienta Cuerpo del sonido el enjambre Que mudos pinos claman Despertando el oleaje en lisas llamaradas Y vuelos sosegados Guiados por la paloma Que sin ojos chilla Que sin clavel La frente espejo es de ondas No recuerdos Van reuniendo en ojos Hilando en el clavel no siempre ardido Del abismo de nieve alquitarada O gimiendo en el cielo apuntalado Los corceles y nieve o si cobre Guiados por miradas La súplica Destilan o más firme Recurvan a la mudez primera ya sin cielo La nieve que en los cistros no penetra Argulle en hojas Recta destroza vidrio en el oído Nidos blancos En su centro ya encienden tibios los corales Huidos los donceles en sus ciervos de hastío En sus bosques rosados Convierten si coral y doncel Rizo las voces Nieve los caminos Donde el cuerpo sonoro se mece con los pinos Delgado cabecea Más esforzado pino Ya columna de humo tan aguado Que canario es su aguja y surtidor un viento derrizado Narciso, Narciso Las astas del ciervo asesinado son peces Son llamas Son flautas Son dedos mordisqueados Narciso, Narciso Los cabellos guiando florentinos Reptan perfiles Labios sus rutas Llamas tristes las olas mordiendo sus caderas Pes del frío verde El aire en el espejo sin estrías Racimo de palomas ocultas en la garganta muerta Hija de la flecha y de los cisnes Garza divaga Concha en la ola Nube en el desgaire Espuma colgaba de los ojos Gota marmorea Y dulce plíntono ofreciendo Chillidos frutados en la nieve El secreto en geranio convertido La blancura seda es Ascendiendo en labio derramada Abre un olvido en las islas Espadas y pestañas vienen a entregar el sueño A rendir espejo en litoral de tierra y roca impura Húmedos labios no en la concha que busca recto hilo Esclavos del perfil y del velamen secos el aire muerden Al tornasol que cambia su sonido en rubio tornasol de cal salada Busquen lo rubio espejo de la muerte concha del sonido Si atraviesa el espejo hierven las aguas que agitan el oído Si se sienta en su borde o en su frente el centurión pulsa en su costado Si de clama penetran en la mirada y se fruncen las letras en el sueño Ola de aire envuelve secreto albino Piel arponeada Que coloreado espejo sombras del recuerdo Y minuto del silencio Ya traspasa blancura recto sin fin En llamas secas y hojas lloviznadas Chorro de abejas increadas muerde en la estela Pídenle el costado Así el espejo averiguó callado Así Narciso en pleamar fugó sin alas